Bajamos BPMs Poco a poco, oyes, preparados Viene solo saxo, viene solo saxo señores Ruido para ellos, ruido, ruido, ruido si no siguen la música, ruido para solo saxo ruido para solo saxo Más ruido, más ruido, más ruido Más ruido la viejita no para salir eh Interpoledias I lost my body You see me Somebody new I love that young I'm in a person Bueno, mi gente, voy a poner una última canción para presentar a Solo Saxo, por favor. En serio, quiero mucho ruido. Ruido que si no esta gente no sale, ¿eh? Son dos, pero no salen, son muy cabezones. Ruido, por favor, para Solo Saxo. Ruido para Solo Saxo. Ruido para Solo Saxo. Así me gusta.